Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy nos trae por aquí la luna nueva en el signo de Géminis que tiene lugar el 30 de mayo de 2022 a las 10 a.m. más o menos si estamos en Argentina, 5 horas más tarde si estamos en la mayoría de los países de Europa y después en función del lugar en donde vivan pueden calcular más o menos la diferencia horaria. Ahora sí, estamos ya en la recta final, ya terminamos la temporada de eclipse, va a haber una segunda temporada este año, pero la energía de a poquito ya está como sintiéndose una vibra diferente. Hay planetas varios que ya están en el signo de Aries, de hecho para el día anterior, la luna nueva es el 30 de mayo, el día 29 Marte y Júpiter hacen una conjunción en el signo de Aries donde ya está Venus creo que desde el 2 de mayo más o menos, así que hay como todo un cambio de mood en la energía, se siente, la gente que tiene mucho fuego que es bastante marcial como yo, se siente un poco aliviada de que toda esta energía tan intensa, tan concentrada en los signos transpersonales, sobre todo en Pisces, afloje un poquitito. Entonces estamos con un mood completamente distinto, estamos ya en el mes de Géminis, con lo cual vieron que Géminis es esa energía como liviana, como de los chicos que salen a jugar, que se toman la vida como lo que es, como un juego, ¿no? De manera liviana, no tan en serio. Bueno, entonces ese es el mood en el que estamos y ese es el mood en el cual va a tener lugar la luna nueva en Géminis, ¿sí? Recordemos, como les cuento siempre en los videos, que las lunas nuevas son momentos como de siembra, momentos en donde conectamos con las intenciones que queremos ver manifestadas en el mundo. Es necesario siempre que vayamos un poquito hacia adentro para entender qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos concretar en nuestras vidas, o qué es lo que queremos ver manifestado. Entonces, siempre obviamente va a haber que hacer un trabajo interior y una vez que uno conecta con su deseo, es el momento para sembrar las semillas para verlo plasmado en nuestra vida. Como siempre, también les recuerdo que no es que el día de la luna nueva algo sucede y se me manifiestan así como por arte de magia todos los deseos que vengo esperando. No. Ese día sembramos la semillita de algo que probablemente vamos a estar cosechando seis meses después con la luna llena en Géminis. No la luna nueva, sino la luna llena, ¿sí? Que se da cuando es el mes de Sagitario, cuando el sol está en Sagitario. Entonces, sembramos la intención, nos alineamos, ¿no? Porque también el poder de manifestación tiene que ver no solamente con desear algo, sino con, bueno, estar convencidos de que lo vamos a lograr, de que lo vamos a poder ver manifestado en el mundo. Como que hay que alinear el pensamiento con el sentimiento. Obviamente, si vibro en carencia, si pienso que mis intenciones no van a tener lugar y no van a poder manifestarse en el mundo, lo más probable es que entonces no se manifiesten. Pero si uno alinea el pensamiento y la intención con la realidad interior, con el sentimiento y confía en el proceso de manifestación del universo, son momentos muy, muy propicios para sembrar y para después cosechar en seis meses. O bueno, un poquito más adelante también, depende de los ciclos de lunares que utilicemos. Entonces, bueno. Dijimos que esta luna nueva se da en el signo de Géminis. Las lunas nuevas tienen lugar cuando el sol y la luna se unen, están en conjunción, uno al ladito del otro en el mismo grado. En este caso, estamos hablando del grado 9 de Géminis. Entonces, todas las personas que tengan planetas en los signos mutables, que son Géminis, Sagitario, Virgo y Pisces, bueno, más o menos cerca del grado 9, más o menos 5 grados, van a estar sintiendo un montón, o más que sentir, van a estar en una gran oportunidad de manifestación. Así que aprovechemos, si tenemos planetas en esos grados, y démosle mucha importancia a esta propuesta energética que tiene el cielo hoy para nosotros. Más allá de eso, como siempre, después de hablar a nivel general de la luna, voy a hacer un repaso casa por casa, en función del ascendente de cada uno. ¿Por qué? Porque si tenemos ascendente en cierto signo, bueno, lo más probable es que esta luna nueva se esté dando en cierta casa. La salvedad, que es algo que siempre me preguntan, es que esto es simplemente una guía para que ustedes tengan a mano, para decir, ay, bueno, yo tengo ascendente en Aries, entonces esta luna nueva se me da en la casa 3. Pero no necesariamente es así. Hay cartas que tenemos signos interceptados, hay cartas que, obviamente, las casas no tienen todas 30 grados, las casas tienen un tamaño variable, entonces no en todos los casos lo que yo les voy a decir va a ser cierto. Siempre lo que recomiendo es que vayan a su propia carta natal, ubiquen el grado 9 de Géminis en su carta natal, y se fijen en qué área de la vida les cae, en qué número de casa les cae. Entonces, si pueden hacer ese trabajo de ir a buscar en qué número de casa les cae la luna nueva, mucho mejor, porque vamos a tener a ciencia cierta en qué ámbito de la vida cuál va a ser la movilización, ¿sí? ¿Dónde va a ser la movilización? Entonces, aclara esta salvedad porque es algo que siempre me preguntan en los videos, la mayoría de la gente igual va a coincidir con lo que les voy a decir, ¿no? Por ejemplo, si tienen ascendente en Aries, van a tener la luna nueva en la casa 3. Pero bueno, siempre es bueno que se vayan a fijar para saber la ciencia cierta. Ahora sí, comencemos a hablar un poco de cuál es la propuesta de esta luna nueva, más allá de sembrar intenciones como todas las lunas nuevas. Bueno, esta en concreto, al estar en el signo de Géminis, Géminis tiene que ver con la mente, con esa mente que incorpora información, que la procesa y que luego la puede comunicar a los demás. Entonces, ¿de qué se trata esto? Probablemente tenga mucho que ver con la comunicación. ¿Y con qué particularmente? Con conectar, con descubrir nuestra propia voz, con conectar con eso que realmente tenemos para decir, eso que queremos comunicar, con conectar con esa posibilidad de convertirnos en eternos aprendices de la vida, permitir que la vida nos sorprenda, salir de casa con la mente abierta, dispuestos a incorporar todo tipo de información, para después compartimentarla en nuestra cabeza más tarde y ver qué nos sirve, la depuramos, ver qué nos sirve, qué no nos sirve, pero en el fondo es, no me cierro a nada, no me cierro a ningún tipo de experiencia, porque todo es aprendizaje. Para poder hacer esto, tengo que conectar con la energía geminiana de más alto nivel, que ¿qué me dice? Sé una esponja, una esponja que absorbe todo tipo de información, no te cierres a nada. Y a través de no cerrarte a nada, y a través de poder procesar esa información dentro tuyo, todo eso que aprendas y que internalices, luego, ¿qué voy a poder hacer? Voy a poder comunicarlo a los demás. Voy a hacer un puente, un puente que comunica, que toma algo por aquí, que aprendió por un lado, lo procesa y luego lo comparte en otro entorno y muy probablemente transmita mensajes que son muy importantes o que le sirvan a las personas que necesiten escucharlo. Entonces, es esta capacidad de convertirnos en eternos aprendices de la vida y después convertirnos en eternos maestros, haciendo que los dos roles vayan unidos y no vayan separados. Para eso, obviamente, también va a ser muy necesario que aprendamos a qué. A comunicarnos, ¿no? Que primero conectemos con a ver qué es lo que realmente tenemos para decir y qué es lo que queremos decir. ¿Cuál es nuestro propio pensamiento? No sé, cuestionémonos nuestras verdades, abramos nuestra mente. Hay que pulir un poco nuestra capacidad de pensar para lograr qué cosas. Comunicar algo que sea valioso para los demás. Lo mismo es un mes excelente y también esta luna nueva es un momento excelente para sembrar todas las cuestiones que tengan que ver con aprender cosas nuevas, descubrir nuevos intereses, conocer nuevos grupos de gente, socializar, viajar, movernos del lugar, descubrir cosas nuevas, descubrirnos a nosotros mismos, redescubrirnos. Porque Géminis también tiene que ver con esa historia que nos contamos de nosotros mismos. Entonces, este es un gran momento para permitirnos resignificar nuestra historia, darle un significado diferente a nuestras experiencias pasadas para dejar de condicionar nuestras experiencias futuras. Es un buen momento para poner nuestra mente en blanco y volvernos, nada, como un papel en blanco que está listo para escribir el futuro. Pero también depurando un poquito eso del pasado que ya no nos sirve más. Es un excelente momento, esta luna llena, perdón, esta luna nueva, para conectar con cosas nuevas, para salir del aburrimiento, para salir de la inercia, para permitir que, nada, que la misma vida a través de sus experiencias nos demuestre que tenemos todo por aprender y que el aprendizaje no termina nunca. Acá hay que siempre tener en cuenta algo que me gusta recordar mucho cuando hablamos de la energía de Géminis. Porque Géminis, y la gente que tiene planetas o el ascendente de Géminis lo sabrá muy bien, es un signo que tiende a hablar un montón, ¿no? Y acá el aprendizaje es un ida y vuelta. Ok, sí, vengo a comunicar mi verdad. Pero más importante que comunicar mi verdad es hacer preguntas y escuchar atentamente las respuestas. Porque ese va a ser el input de información valiosa que yo voy a poder incorporar, ¿sí? Y luego aplicar a mi propia vida y transmitir a los demás. Pero si me paso todo el tiempo hablando sin decir nada o opacando a los demás y no permitiendo que los demás se expresen o que manifiesten su verdad, lo que va a suceder es que me voy a perder esta posibilidad de aprender de lo que el resto tiene para ofrecerme. Interrumpo un segundito el video para recordarles que si quieren obtener su informe astrológico natal en donde les cuento qué significa cada planeta en cada signo y cada casa de su carta natal, un informe que les entrego en PDF, más o menos 35 páginas, todas de puro autoconocimiento, con especial foco, especial indicación en la meta evolutiva de cada planeta y en la posible sombra o trampa en donde podemos caer si no vivimos su energía con conciencia. Es una guía que les sirve como para hacer una especie de autoevaluación a ver dónde están parados en función del aprendizaje que les propone su carta natal. Si les interesa, les dejo el link por aquí abajo donde dice contáctame, aprietan el link, me escriben por WhatsApp y encargan el suyo. Y acá Gemini dice, nos recuerda, que tenemos la posibilidad de aprender de cualquier circunstancia y de cualquier persona. No importa ni su clase social, ni sus estudios, ni su experiencia de vida. Todos, si sabemos escuchar, tienen algo valioso para ofrecernos y tienen algo valioso para que nosotros podemos capitalizar incluso un mensaje que nos puede servir. Entonces, volvemos, apertura mental, apertura de oídos también, aprender a escuchar y escuchar con presencia, de manera atenta. Si el otro me está hablando y yo estoy automática, mientras lo escucho, ya estoy pensando qué le voy a decir o estoy pensando en el listado del supermercado de las cosas que voy a comprar mañana. Esa no es una escucha atenta y obviamente mi capacidad de incorporar ese aprendizaje se va a ver sumamente limitada. No solamente de incorporar el aprendizaje, sino de incluso generar un vínculo de verdadera intimidad con el otro. Entonces, acá, Géminis, sobre todo porque Mercurio está retrogrado, nos recuerda que retrogrado y en Tauro, ¿no? Entonces, la propuesta, ¿cuál es? Que calmemos un poco nuestra mente, que calmemos un poco nuestro interior, que nos pongamos en silencio interior, que encontremos nuestro centro y que desde ahí podamos, ¿qué cosa? Escuchar al otro, pero escuchar realmente al otro, lo que tiene para decir y el mensaje que está detrás de sus palabras. Que podamos ver a la otra persona realmente y incorporar mediante la escucha atenta eso que tiene para decirnos. Bueno, como les comenté, Mercurio está en Tauro, ¿sí? Está retrogrado en este momento. Muchos le tienen miedo a Mercurio retrogrado y como que no inician nada y qué cosas se puede hacer y qué cosas no se puede. Y yo les voy a ser sincera. La realidad es que yo jamás en la vida me guío en ningún momento para hacer o dejar de hacer algo por si Mercurio está retrogrado o no. Como que a mí me gusta conectarme con mi intuición. Sí tomo ciertos recaudos, por ejemplo, si voy a firmar un contrato y Mercurio está retrogrado, bueno, en vez de leerlo dos veces lo leo tres porque se puede dar malos entendidos o este cortocircuito en la comunicación. Pero ese es el único recaudo y la única salvedad que tomo. Entonces, Mercurio está retrogrado y está en el signo de Tauro. No solamente eso, sino que está en sextil a Neptuno, en Trígono a Plutón que también está retrogrado en el signo de Capricornio y está además en cuadratura a Saturno. También, dependiendo del orbe que tomemos, está en una conjunción lejana a Urano que también está en Tauro. Y entre medio de todo esto está el nodo norte que está en Tauro, ahí en sanguchito entre Urano y Mercurio. Entonces, ¿qué significa todo esto? Plutón, para empezar, nos dice, ok, es momento de mirar hacia adentro. Algo que a Mercurio retrogrado le encanta, ¿por qué? Porque la mente se torna hacia nuestro interior, esa mente que tiene una tendencia a veces de perderse en los estímulos externos. Cuando Mercurio está retrogrado tenemos la posibilidad de aplicarla para nuestro interior, para entender nuestras motivaciones internas. Y Plutón acompaña en este proceso. Plutón también está retrogrado y Plutón dice, bueno, vamos a ir a las profundidades, a indagar en nuestra propia psicología. Cuando Mercurio hace un aspecto a Plutón, es como que la mente se predispone para que podamos realmente, para que nos caiga la ficha, para que tengamos momentos así como de entendimiento, de epifanías, respecto de qué, de motivaciones internas, de cuestiones que teníamos en sombra, de patrones o creencias limitantes que nos hacen actuar de manera reactiva en ciertas situaciones. Entonces, aprovechemos porque este tríbono que Plutón está haciendo a Mercurio es realmente un gran acompañamiento para esta luna nueva. Sobre todo para trabajar con el entendimiento de nuestra sombra. Además, está Mercurio en cuadratura Saturno. ¿Qué significa? Saturno nos está proponiendo que al momento de comunicarnos usemos las palabras justas, que digamos ni más ni menos que lo que tenemos que decir. Podamos comunicarnos de manera concreta, oportuna, conciso, al pie, que seamos eficientes al momento de comunicarnos. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Ordenarnos por dentro, porque esa es la forma de poder ordenar nuestra comunicación hacia la afuera. Algo que, bueno, Mercurio retrogrado está mirando hacia adentro. A veces, quizás, el orden y la optimización de la comunicación no es lo suyo, pero nada imposible y además, el hecho de que esté retro es como que nos trae ese momento de esa pausa que estábamos necesitando, ese momento de cortar un poquito con el estímulo mental e ir un poco más hacia la calma, hacia nuestro interior. Bueno, está también en un sextil, Mercurio a Neptuno, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esto? Mercurio es el planeta de la mente, como dijimos antes, ¿no? Y la mente corre el riesgo siempre de pensar que todo lo que existe tiene que ver con lo que se puede tocar o con lo que tiene que ver con el pensamiento lógico. Y acá, que esté Neptuno involucrado, nos dice, ok, ok, está muy bien que usemos la mente, pero la propuesta ¿cuál es? Que recordemos que por más inteligentes que seamos, por más que nutramos nuestro entendimiento mental, por más que cultivemos toda la apertura mental que queramos, en el fondo, nuestra mente de humanos, la mía, la de usted, la de todos, solamente puede percibir de manera limitada lo que está la realidad, ¿no? Como que Neptuno nos dice, ok, podés percibir ciertas situaciones, ciertas relaciones, cierta, todo el input de información que quieras, pero en el fondo tenés que hacer las paces con la incertidumbre, con entender que en el fondo nuestra mente humana no puede captar la profundidad de la verdad y que tampoco tenemos un entendimiento macro del plan maestro del universo, entonces, en el fondo, más allá de que cultivemos la mente, también, ¿qué necesitamos? Conectar, por un lado, con nuestra intuición, por otro lado, con nuestro mundo interior y en tercer lugar, necesitamos realmente cultivar la fe en el universo y entender que el universo tiene un plan que exceda nuestro entendimiento, pero bueno, ok, confiamos en que donde estamos hoy es donde tenemos que estar, ¿sí? Por último, esta conjunción distante que está entre Mercurio y Netuno habla de mantenernos fieles a nuestra verdad, a lo que tenemos realmente para decir, no nos traicionemos a nosotros mismos. Si yo tengo una verdad para manifestar o algo que quiero comunicar y me cierro o me callo la boca por miedo a que no me acepten o por sentir que mi verdad no le va a interesar a nadie o por vergüenza o lo que sea, lo que estoy haciendo es traicionarme a mí misma, me estoy silenciando a mí misma y acá Urano dice no, 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 este es un momento para sacarnos las cadenas que nos restringen particularmente en torno a qué? A la comunicación, a nuestra capacidad de comunicarnos, no solamente nuestro entendimiento mental sino también poner en palabras nuestro mundo emocional y hacerle llegar esas palabras al otro, es la única manera de liberarnos de las cadenas que nos restringen y de tener vínculos satisfactorios también. Entonces, es esto, hay que hacerse fiel a la propia forma de pensar, a nuestras propias percepciones y mis percepciones no son las mismas que las del entorno o las de mi familia o lo que sea, ok, respeto, sí, respeto la percepción de los demás, respeto el pensamiento del otro pero también respeto el mío y entiendo que podemos ser distintos y convivir y con existir en este mismo mundo, ¿no? Esa sería como la propuesta más uraniana. Como les conté antes, este mercurio no es un mercurio en Géminis, es un mercurio que está retro en Tauro, con lo cual esta mente es una mente que nos llama a calmar la dispersión mental porque Tauro se trata de eso, Tauro se trata de cultivar la calma, la paciencia, ¿sí? Los pies en la tierra, conectarnos con la naturaleza, con los ritmos y los procesos orgánicos de la vida. Entonces acá el hecho de que nuestra mente, nuestro mercurio actualmente en esta alunación que esté ubicado en el signo de Tauro nos llama a ser más naturales y más simples al momento de comunicarnos a pensar más simple también, a no enroscarnos con palabras, con posibilidades, bueno no, acá como que Tauro nos dice las cosas son como son, no nos enroquemos, seamos más concisos, más precisos al hablar, más precisos al pensar, volvamos un poquito más a conectar con las simples verdades de la vida porque a través de las simples verdades podemos lograr un entendimiento más profundo de las cosas, de cómo son las cosas, una conciencia superior, para Mercurio en Tauro el silencio es uno de sus mayores maestros, hay que cultivarlo, es un momento de aquietar la mente, de aquietar un poquito el estímulo mental y esto nos va a venir muy bien para que nuestra mente pueda ir hacia el interior que es el objetivo de un Mercurio retro, también esta luna nueva como es un momento de siembra es un momento ideal también para, bueno, a través de la siembra de unas nuevas posibilidades o de una nueva forma de vivir esta energía o de conectar con nuestros procesos mentales también es un buen momento para hacer algo o sembrar la posibilidad de salirnos un poco de la vida rutinaria, de la vida predecible, de la vida aburrida, como que bueno, acá Géminis nos dice, Mercurio también nos dice, no justifiquemos la inercia, ¿no? porque muchos de nosotros, la mayoría, tenemos, adoptamos de la sociedad esa sensación de que bueno, cuando crecemos y nos recibimos de la facu o empezamos a trabajar o lo que sea, es como que nos tenemos que volver adultos y automáticamente tenemos que ser prácticos, responsables, maduros y así nos volvemos aburridos también y muchas veces, no sé, por ejemplo, a mí me ha pasado un montón de tiempo, uno se recibe de una carrera, por ejemplo, y después hace cursos relacionados con esa carrera que estudió y no se permite hacer un curso distinto que no tiene nada que ver con el trabajo, la vocación ni nada de lo que está haciendo actualmente y eso que nos hace, hace que nuestra mente se muera de hambre, hace que nuestra vida se torne predecible y aburrida, entonces, también este es un momento para revisar eso y sembrar las posibilidades que tengan que ver con generar, darnos, darle a nuestra mente el alimento que merece, ¿no? salir un poco de esta predictibilidad, bueno, no sé cómo se dice, de este letargo mental, ¿sí? también es un momento para evaluar si hablamos demasiado y escuchamos poco para lograr un poquito más de equilibrio en ese sentido, para ver si estamos hablando compulsivamente pero con palabras vacías, sin decir realmente nada, o si nos limitamos a absorber y reflejar los pensamientos de otra persona o otras doctrinas y en el fondo no estamos teniendo o cultivando un pensamiento propio y tampoco nos estamos conectando con nuestra voz genuina, entonces también es un momento para ver si estamos muy dependientes o muy apegados al estímulo mental 24-7, ¿no? porque también esa es una forma de no habitar nuestro interior y eso sobrecarga nuestro sistema nervioso, nos estresa, si estamos todo el tiempo, no sé, si no podemos tener un espacio en silencio con nosotros mismos, automáticamente agarramos el celular y pasamos así por Instagram, qué sé yo, bueno, no, tener la radio mental prendida 24-7 no es para nada el objetivo de un mercurio retro en Tauro regente de alguna nueva en Géminis, entonces, bueno, no sacrifiquemos nuestra paz y nuestra calma interior en función de los estímulos mentales, sino que tratemos de lograr un cierto equilibrio que nos satisfa un poco más. Una interrupción más antes de continuar con el video, solamente para recordarte que si te gusta el contenido que comparto, te suscribas a mi canal, actives la campanita y me dejes algún mensajito o algo para saber que disfrutás del contenido que subo y también me podés comentar qué es lo que esperás ver en mi canal. Ahora sí, sigamos con el video, no interrumpo más. Como les comenté al principio del video, Marte y Júpiter un día, un día antes de la luna nueva hacen una conjunción en Aries, sí, una conjunción partida en Aries, el día 29 de 5, efectivamente. Nada, dos planetas que a mí me fascinan que son como el fuego y la gasolina, se juntan y explotan, ¿no? En el signo de Aries, ni más ni menos, Marte está en domicilio, Júpiter está súper bien, súper cómodo con Marte, con Aries. Esto le trae un tinte a la energía tremendo, un poco explosivo, un poco impulsivo también, un poco que podemos estar actuando sin meditar las cosas, pero la realidad es que la propuesta de esta energía de Marte conjunto a Júpiter es que hagamos un reseteo del área de la vida donde esta conjunción está sucediendo, ¿sí? ¿Qué tiene que ver, con qué tendrá que ver probablemente ese reseteo? Con evaluar nuestra vida si hay algún ámbito en donde no nos estamos priorizando. Porque tanto Marte como Júpiter son energías masculinas que dicen aquí estoy yo, este es mi deseo, esto es lo que me motiva, voy por ello. Y para poder ir hacia lo que quiero tengo que primero perder el miedo al choque porque muchas veces para abrirme camino voy a tener que romper algún huevo. O sea, si yo quiero hacer un omelette necesariamente tengo que romper los huevos para poder hacerlo. Y acá es un poco la propuesta de esta energía. ¿Qué nos dicen? Conectemos con el deseo, conectemos con lo que nos motiva, conectemos con eso que nos da ganas de levantarnos cada día de la cama para vivir un nuevo día y qué cosa, vamos, animémonos a ir por eso, tenemos ganas de sentirnos valientes, tenemos ganas de estar un poco más impulsivos, de pensar un poco más en nosotros y para eso va a ser esencial que desprogramemos toda esta programación que nos metieron en la cabeza relativa a que el egoísmo es malo, ¿no? Como que uno tiene que es sacrificarse en pos de los demás o como que pensar mucho en sus propios intereses o que la ambición es mala, olvidémonos de todo eso porque ni la ambición es mala ni el egoísmo es malo, obviamente todos los extremos sí lo son, si uno es demasiado egoísta y no puede considerar los intereses del otro o no puede entender, respetar el espacio del otro, por supuesto que esto me estoy yendo de los límites, pero no siempre el problema es este, muchas veces el problema es que no estamos conectados con quienes somos, que no estamos conectados con lo que nos motiva, con nuestros intereses y acá la propuesta del cielo es que entendamos que en esta vida nos guste o no nos guste, primero estoy yo y después también estoy yo y todo el resto viene después de mí y ese es el orden natural y apropiado de las cosas, ¿por qué? porque si yo no estoy satisfecha conmigo mismo, conmigo misma, muy poquito de mí voy realmente poder ofrecer a los demás, si yo por ejemplo soy miserable en mi vida, pero me sacrifico todo el tiempo por mis hijos, ¿qué ejemplo le estoy dando a mis hijos? ¿no les estoy, o sea, yo quiero que mis hijos vivan la vida sacrificándose sin conectarse con su autorrealización, sin poder poner sanos límites al entorno, sin conectarse consigo mismo? Realmente acá nos tenemos, tengamos o no tengamos hijos, yo puse este ejemplo porque bueno, me resonó, pero en el fondo es lo mejor que yo puedo ofrecerle al mundo tiene que ver con encontrarme a mí mismo primero y este es un momento espectacular también, más allá de todo lo que tenga que ver con la energía de Géminis, para sembrar nuevas cuestiones en torno a esto, a qué relación tengo conmigo mismo, porque a través de poder autoafirmarme, de ser más independiente, de poder animarme y sentirme valiente para ir hacia donde realmente quiero dirigirme en mi vida, qué voy a poder servir de inspiración para los demás, puedo contagiar a los demás de confianza, feo, ti mismo, de garra para ir a buscar lo que quieren, para activar, para hacer las jugadas que tienen que hacer en su vida y además me voy a poder transformar en un líder magnánimo, ¿sí? ¿Para quién es? Para el que tenga ganas de seguirme y probablemente si tengo hijos para mis hijos también voy a ser un ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, a través de encontrarnos a nosotros mismos y de priorizarnos es la única manera de que, o una de las posibles maneras, pero de las más efectivas o necesarias, diría yo, para transformarnos en una fuerza positiva para este mundo porque lo mejor que tengo para ofrecer a este mundo es mi propia felicidad y para eso tengo que ponerme primero, ¿sí? Entonces, la propuesta de estos dos planetas que están juntos, Júpiter y Marte en Aries, es que caminemos nuestro trayecto, que avancemos, que vayamos hacia el futuro sin mirar atrás. La vida es hoy, el pasado pisado y para hacer todo esto muy probablemente tenga que correr algunos factores para ir abriéndome camino en la vida, entonces voy a tener que necesariamente ir perdiendo un poquito el camino, el miedo al choque, ¿sí? Recordemos igualmente que también Quirón está en Aries hace rato, por supuesto, pero siendo que Aries está tan activo durante este mes, durante este momento, nada, simplemente tengamos presentes que muchas veces cuando intentamos abrirnos camino en la vida o dirigirnos hacia donde nos queremos dirigir, lo más probable es que se nos active cierta herida, que tiene que ver con la herida quironiana de Quirón que está en Aries, ¿no? Esta sensación de que si voy, lo que dejo atrás, si no voy, porque me traiciono a mí misma y en el fondo cualquier elección que yo haga pensando en mí o no pensando en mí tiene una consecuencia y esa consecuencia voy a tener que aprender a gestionar y sostener ese dolor, pero que ese dolor no me paralice, ¿por qué? porque es parte de la experiencia misma en este mundo dual, en el fondo, en esta tierra no existe solo el amor, solo el placer, en esta tierra existe el amor, el odio, existe el placer, existe el dolor y son experiencias necesarias de esta propia encarnación dual, entonces hagamos las paces con eso, gestionemos el dolor, pero que eso no nos impida ir hacia donde queremos ir y movernos hacia adelante. bien, bueno, pasemos ahora a hacer la pasadita casa por casa, van a estar viendo en pantalla una imagen donde les indico cómo pueden ubicar en su carta natal el grado 9 de Géminis que es donde se está dando esta luna nueva, igualmente les voy a estar dando una referencia en función del ascendente, en el 90% de los casos el ascendente va a coincidir con la casa que yo les menciono, pero como les expliqué al principio del video existe la posibilidad de que, no sé, de que cierto ascendente tenga en otra casa porque tenga un signo interceptado, lo que sea, hasta una no se les esté dando en la casa que yo les digo, por lo cual va a ser siempre mejor que ubiquen el grado donde efectivamente está el grado de 9 de Géminis en su carta natal para tener 100% de certeza. Más allá de eso, se pueden igualmente guiar por lo que les comento en función del ascendente. Pasemos ahora a hablar del ascendente en Géminis. Si tenemos ascendente en Géminis, lo más probable es que esta luna nueva se esté dando en la casa 1. Entonces, ¿dónde vamos a estar sembrando? ¿Dónde vamos a estar poniendo la semillita de los nuevos comienzos o del cambio que queremos ver manifestado? En relación a nuestra autoafirmación, nuestros proyectos, nuestras ganas de ir hacia adelante, manifestar lo que queremos manifestar en la vida, nuestros deseos, nuestra identidad. tenemos que ponernos a observar un poquito aquí cuáles son nuestras necesidades, desde dónde están motivadas. Si me estoy moviendo libre en el mundo, me estoy moviendo en función de programaciones adquiridas o creencias inconscientes, o estoy muy pendiente del otro y me estoy autopostergando a mí. Y acá siempre se trata de encontrar un equilibrio. Así que los cambios que quiera sembrar en función de mis proyectos, mis empresas personales, eso que me motiva a moverme, que me dan ganas de manifestar en mi vida. Es el momento para sembrar todo el cambio que quiera haber en esta área. Sigamos ahora con el ascendente en Tauro. Si tenemos ascendente en Tauro, lo más probable es que esta luna nueva se esté dando en la casa 2. Entonces, ¿dónde voy a estar sembrando? En el área relacionada con mis recursos, mi economía, mi valor propio, mi merecimiento, el ritmo orgánico de mi cuerpo, las necesidades físicas, de mi cuerpo y de satisfacción, no sé, comida, casa, techo, bueno, es un momento donde puedo estar sembrando semillitas en torno a estas cuestiones, generación de abundancia, quiero quizás explotar ciertos recursos económicos o animarme a ganar una nueva herramienta para generar dinero, cultivar más estabilidad material, sanar mi relación con la abundancia, puedo hacer meditaciones para sentirme más abundante, por ejemplo, puedo quizás obtener ingresos a través de, o puedo sembrar la semillita para obtener ingresos económicos a partir de una nueva, de explotar un nuevo recurso, un nuevo don que tengo ahí latente, ¿sí? Y también es un momento ideal para los cambios que queremos manifestar en torno a nuestra capacidad de relajarnos, gozar de la vida, conectar con nuestros sentidos, conectar con nuestro cuerpo, sentirnos bellos, sensuales, es un momento ideal para trabajar todas estas cuestiones. Sigamos ahora con el ascendente en Aries. Si tenemos ascendente en Aries, lo más probable es que se esté dando esta luna nueva en la casa 3, que tiene que ver con el escenario en donde aprendo, comunico, interactúo, socializo, transmito la información. Es el escenario donde me vuelvo la esponja geminiana que absorbe información y que sale a vivir la vida con la mente abierta del niño que pregunta por qué, por qué, por qué, por qué sucede todo. Concretamente, bueno, si queremos un detalle más exacto de lo que sucede en esta casa, vayamos a ver el inicio del video y toda la introducción porque es propiamente la introducción general que hicimos para la luna nueva. Pero bueno, para que tengamos un resumencito, tiene que ver con aprender cosas nuevas, hacer viajes cortos, socializar, conocer gente nueva, cualquier cosa que quieras sembrar en torno a estas cuestiones o también a cómo funciona mi mente quizás, quiero volver un poco más abierto a nivel mental, un poco más flexible, quiero revisar un poco la historia que me cuento de mí mismo, momento ideal para sembrar todo tipo de cuestiones relacionadas con esta área, ¿sí? Sigamos ahora con el ascendente en Pisces. Si tenemos ascendente en Pisces, lo más probable es que se esté dando en la casa 4, la luna nueva. Y la casa 4 tiene que ver con el templo interior y con mi hogar también, mi hogar físico, el de niña que tuve cuando era chiquitita y el de adulta que conformo conmigo misma o que conformo con las personas que habitan y que comparto mi intimidad. También es un momento ideal más allá para generar cualquier, sembrar cualquier semillita de cambio que queramos ver en torno a esto, a mi relación conmigo misma, a habitar mi interior y al hogar donde habito, ¿no? Quizás es un buen momento no solamente para, no sé, redecorar nuestra casa que podemos sembrar la semillita de eso, pero también para sembrar la semillita del cambio que queremos ver en la dinámica de relación que tenemos con las personas que compartimos este hogar. Y no solamente eso, sino que es un excelente momento para sembrar en torno a resolver dinámicas familiares que hayan quedado ahí, que hayan dejado heridas del interior, que quedaron truncadas, que hoy nos condicionan en nuestras reacciones emocionales de adulto, cualquier cosa que tenga que ver con trabajar nuestro interior y sobre todo nuestro inconsciente, nuestro niño interior herido, es un momento ideal para sembrar cuestiones en torno a eso, ¿sí? Sigamos ahora con el ascendente en acuario. Si tenemos ascendente en acuario, lo más probable es que está en una nueva se esté dando en la casa 5 y la casa 5 es una casa divina que tiene que ver con la autoexpresión creativa, con plasmar mi huellita, dejar mi marca en el mundo, que el mundo se entere que pasé por aquí. Entonces, se trata de darle una suelta a mi creatividad. Y cuando hablo de creatividad no tiene que ver solamente con expresión artística que puede ser, sino más bien con la posibilidad de dejar mi impronta en todo lo que hago. No sé, organizo un evento o lo hago con mi estilo. Estudio astrología, bueno, pero la voy a explicar cuando la ponga en práctica le voy a poner mi propia impronta a esa herramienta. No la voy a repetir como un loro. Acá se trata de esto, de permitirnos eso que es novedoso y que surge en nuestro corazón, plasmarlo en la realidad. También es una casa que tiene que ver con lo lúdico, con vivir la vida como si fuese una celebración. Me celebro que estoy viva cada mañana y también con la relación que podemos tener con nuestros hijos. La relación ya no de cuidado y nutrición, sino la relación de las expectativas con los hijos, la dinámica de la relación en cuanto a la disfrutamos, no la disfrutamos, las proyecciones que hacemos a través de ellos, la responsabilidad que asumimos en su cuidado y crecimiento. Entonces, es un excelente momento para sembrar cualquier cosita que queremos manifestar en torno a nuestra capacidad de autoexpresión, es decir, de plasmar nuestra realidad interior en el exterior. Y también, si tenemos hijos, bueno, la relación con ellos, ¿no? Las disfrutamos, no las disfrutamos, les exigimos, los proyectamos demasiado, etcétera. Y si no tenemos hijos, bueno, también podemos hacer planes para tenerlos porque es un buen momento para engendrarlos, así que, y disfrutar del proceso, ¿no? También porque, bueno, es una casa lúdica, no nos olvidemos. Sigamos ahora con el ascendente en Capricornio. Si tenemos ascendente en Capricornio, lo más probable es que está luna nueva se estirando en la casa 6. Y la casa 6 es una casa de tierra que tiene que ver con mi rutina del día a día, con mi agenda personal, lo que escribo en mi agenda, cómo planifico, cómo me organizo, cómo cuido de mi cuerpo, cómo me alimento, si una dieta o tengo ganas de seguir una dieta, cuáles son las responsabilidades que asumo, me corresponden, no me corresponden, asumo responsabilidades por demás, cargo con todo a mis espaldas. Tiene que ver con mucho también con la salud, con el autocuidado y es una casa de servicio también a los demás. Entonces, de servicio me refiero a brindar una ayuda, algo valioso que al resto le resulta, bueno, eso, justamente valioso. Entonces, es un buen momento para sembrar cualquier semillita del cambio o de la manifestación en torno a estas cuestiones, cualquier cambio de rutina que queremos manifestar, cambio de ambiente laboral, quizás tenemos ganas de comenzar alguna dieta, un plan detox o empezar el gimnasio o empezar a incorporar a nuestros hábitos, a nuestras rutinas, cosas nuevas, nuevos hábitos, nueva forma de alimentarnos o quizás simplemente quiero meditar con más frecuencia, entonces lo pongo en mi agenda y me hago un espacio todos los días para hacerlo. Es un buen momento para sembrar en torno a estas cuestiones. Si tenemos el ascendente en Sagitario, lo más probable es que esta luna nueva se esté dando en la casa 7, si recordemos que Sagitario es el opuesto complementario de Géminis, entonces, si con el ascendente en Géminis se daba la luna en la casa 1, acá la luna nueva se da en la 7, es la opuesta. Entonces, la 7 tiene que ver con mis relaciones de a dos, mis vínculos de a dos. Obviamente, por excelencia, tiene que ver con el matrimonio, con mi pareja estable o con quien comparto un proyecto de vida, pero también puede tener que ver con socios, si tengo un proyecto, un negocio, algo y tengo un socio, o también, bueno, con mis relaciones con amigos, cada vez que estoy de a dos con otra persona. Entonces, la casa 7 concretamente en el trasfondo tiene que ver con un vínculo de igualdad entre pares, ¿no? O sea, con un equilibrio, una relación de a dos en donde hay un equilibrio entre el dar y el recibir. Entonces, acá tengo que evaluar probablemente cómo están mis relaciones, si el dar y el recibir están desequilibrados, o si priorizo demasiado mis intereses en detrimento de los intereses del otro, o viceversa, quizás me sobreadapto y dejo de hacer las cosas que me gustan o dejo de priorizarme por priorizar los intereses de la otra persona o los horarios de la otra persona. Entonces, es un buen momento para mirar hacia adentro a ver qué es lo que acá nos está haciendo ruido, no nos está terminando de funcionar y sembrar la semillita del cambio que queremos ver manifestado en este sentido. Sigamos ahora con el ascendente en escorpio. Si tenemos ascendente en escorpio, lo más probable es que una nueva se esté dando en la casa 8. Y la casa 8 tiene que ver con una parte del inconsciente en donde habita nuestra sombra. Recordemos que la sombra es todo aquello que está en nosotros pero que no reconocemos a nivel consciente. Es decir, ciertas tendencias, ciertas energías, ciertos potenciales, ciertos traumas que ya sea por miedo, por vergüenza, o los negamos o los bloqueamos, pero el tema es que no lo reconocemos. Lo que sucede con la sombra es que todo el tiempo puja por surgir a la conciencia, por ser manifestada. Entonces, si yo tengo algún tema no resuelto, algún trauma, alguna vergüenza, algún resentimiento que quedó ahí guardado, escondido y no lo estoy pudiendo ir a ver de manera consciente, lo más probable es que me voy a terminar boicoteando yo misma, me voy a autoboycotear ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque mi sombra va a estar todo... O sea, yo a nivel consciente voy a decir, no sé, por ejemplo, quiero una pareja que me dé libertad y que me dé cariño y amor y comprensión y qué sé yo. Ok, eso es lo que digo a nivel consciente, pero como a nivel inconsciente tengo una programación que asocia el amor con el sufrimiento, por ejemplo, o con el drama, mi inconsciente, si yo no lo voy a ver, si yo no reconozco esta programación que tengo, lo que va a hacer es traicionarme. Entonces yo a nivel consciente voy a decir que quiero todas estas cosas y va a venir mi inconsciente y cuando yo conozca a una nueva persona le va a atraer justamente el potencial de drama, ¿no? O sea, va a oler que esa persona tiene una cierta herida, por ejemplo, entonces va a decir, ok, me relaciono con este porque este me va a dar el drama que yo necesito vivir. ¿Por qué? Porque la sombra puja por ser manifestada. Entonces, cualquier trabajo que podamos hacer en torno a iluminar nuestra sombra, iluminar tiene que ver con hacer consciente, verla. A través de verla ya pierde esa fuerza que tiene sobre nosotros y no solamente pierde la fuerza sino que después tengo la oportunidad de transmutarla, de fortalecerme, ¿sí? A través de aceptarla y no juzgarla. Entonces cualquier trabajo que queramos que estemos haciendo o que queramos que estemos pensando en hacer en torno a evitar nuestra sombra inconsciente es un momento excelente para plantar semillitas, poner fichitas ahí porque va a ser un trabajo que vamos a poder manifestar en los meses próximos. También la casa 8 tiene que ver con las relaciones íntimas, con la sexualidad, con compartir mi alma con otra persona. Así que cualquier cuestión relacionada con este ámbito que necesitemos ver un cambio o que tengamos ganas de modificar o de sembrar algo es un momento más que oportuno e ideal esta luna nueva. Sigamos ahora con el ascendente en Libra. Si tenemos ascendente en Libra lo más probable es que la luna nueva se esté dando en la casa 9 y la casa 9 tiene que ver con aventura, con viajes al extranjero, con irme a vivir a otro país, con viajar a lo desconocido y acá los viajes y la aventura no es solamente cruzar el Atlántico e irme a vivir a otro país. Tienen que ver con animarme a hacer eso que me da miedo, animarme a hacer eso que nunca pensé o nunca creí posible, animarme a salir de mi zona de confort, expandir mis límites mentales, tener nuevas conexiones neuronales, hacer nuevas sinapsis, ¿no? Entonces, cada vez que estudio algo nuevo, por ejemplo, porque, ojo, la casa B3 también a veces se confunde, la casa B3 también tiene que ver con el estudiar y el aprender, pero la casa B3 tiene que ver más con el input de información, ¿no? A través de la mente. Acá la casa B9 tiene que ver con el aprendo a través de la experiencia y qué mejor experiencia que cargarme la mochila e irme a vivir la aventura que quiero vivir, sea cual sea esa aventura, para algunos será estudiar astrología a fondo porque también esta casa tiene que ver con los estudios profundos, con profundizar en alguna disciplina, no con aprender de todo un poquito. Acá me gusta la astrología, bueno, me voy a leer todos los libros de astrología. Tiene que ver con expandir estos conceptos mentales, nuestros límites, ¿para qué? Para poder ver la realidad de una manera distinta para trascender nuestros condicionamientos mentales. Entonces, es un momento ideal para evaluar nuestro sistema de creencias, para conectar con un nuevo sentido de la propia vida y para cualquier aventura, para sembrar las fichitas, las semillitas de cualquier aventura que tengamos ganas de manifestar en los próximos meses. Sigamos ahora con el ascendente en Virgo. Si tenemos ascendente en Virgo, lo más probable es que esta luna nueva se esté dando en la casa 10. Y la casa 10, que coincide su cúspide con el medio cielo, tiene que ver con ir a lograr metas y objetivos, ¿no? Con ese escenario donde tengo ganas de ejercer un rol que resulte valioso y que sea apreciado por mi comunidad, por mi sociedad. Es una casa que habitualmente se asocia al trabajo, pero no es el trabajo de lo que hago cada día con el sudor de mi frente. Tiene que ver más con la vocación, con el impacto social. Hay un astrólogo que me encanta muchísimo, me gusta mucho lo que él escribe y todo su trabajo se llama Stephen Forrest y él dice la integración de la casa 10 tiene que ver con que te paguen por hacer tu trabajo espiritual. Esa es la integración de la casa 10. Traducción, veo qué es lo que me mueve, descubro qué es lo que me motiva, qué es lo que me entusiasma, qué es lo que me apasiona, lo cultivo, me vuelvo un experto en esa área y desde ahí puedo compartir a otros ese aprendizaje. Pero ya no sufro cuando voy a trabajar, ¿no? Porque muchos tenemos este concepto de que el trabajo es algo que no se disfruta o que, no sé, el trabajo es algo que no nos gusta hacer y acá el objetivo, ¿no? Ya como el sumum de la integración de esta propuesta sería disfrutar mucho de nuestro trabajo y disfrutar de la satisfacción de trabajar, sí, porque requiere que laburemos este ámbito de la vida, pero que lo hagamos con corazón y que sea algo que resuene con nuestra realidad interior. Entonces, cualquier meta, cualquier objetivo, cualquier, no sé, cambio de vocación, cualquier cosa que queramos emprender a nivel de vocación o de rol social y acá, ojo, que no tiene solamente que ver con el trabajo, sí tiene mucho que ver, pero también puede ser otro rol social que ejercemos, por ejemplo, quizás somos catequistas en un grupo de la iglesia local. Bueno, ese es un rol social que ejercemos y quizás tenga mucho que ver con esta casa. Entonces, descubramos nuestro sentido de destino personal, más allá de la ambición que nos impone la sociedad, ¿no? Acá es como se trata de redefinir el concepto de éxito, a ver qué es lo que nos hace sentido a nosotros, más allá de lo que la sociedad espera de nosotros o de lo que nos dijeron o nos contaron que era deseable y esperable a nivel social. Entonces, cualquier redefinición del éxito que tengamos, de ganas de hacer, cambio de vocación, cambios laborales, incluso, es un momento ideal para sembrar la semillita en este momento, ¿sí? también temas de metas y objetivos. Sigamos ahora con el ascendente en Leo. Si tenemos el ascendente en Leo, lo más probable es que esta luna nueva se esté dando en la casa 11 y la casa 11 es una casa muy social, también es una casa de aire y tiene que ver con las relaciones con grupos de amigos, con grupos de gente, también con grupos de gente con la cual me identifico, con los cuales quizás comparto un pensamiento similar o comparto una causa social que me motiva. La casa 11 tiene que ver también con metas y aspiraciones muy a largo plazo, ¿no? Metas y aspiraciones que para la mayoría de nosotros se manifiestan llegando ya a la segunda mitad de la vida o incluso posteriormente y la casa 11 habla de, bueno, de eso, ¿dónde queremos estar cuando tengamos 40, 50, 60, 70 años? Entonces, es un momento ideal para replantearnos estas cuestiones sembrar lo que queramos sembrar. La casa 11 habla también de como las aspiraciones son tan a largo plazo, hay que aprender a sostener con paciencia y con determinación este impulso porque el riesgo que se corre con la casa 11 es que como no visualizo la meta de forma cercana como si la puedo ver en la casa 10, lo más probable es que muchos terminemos tirando la toalla y abandonando antes del tiempo. Entonces, no nos realizamos en este ámbito por no sostener la motivación y la aspiración a través del tiempo. Así que cualquier cambio que queramos ver en torno a nuestras motivaciones, aspiraciones, nuestras causas sociales con las cuales nos identificamos, en las cuales defendemos y también nuestra relación con grupos de gente es un momento ideal este para sembrar las semillitas lo que queremos ver manifestado en esos ámbitos. y por último vamos con el ascendente en cáncer si tenemos ascendente en cáncer lo más probable es que la luna nueva se esté dando en la casa 12 y la casa 12 representa el inconsciente del inconsciente el inconsciente más profundo de todos los inconscientes que tenemos dentro ese depósito donde va guardando no sé todos los karmas no resueltos las vivencias intrauterinas lo que heredamos del linaje familiar los condicionamientos que se heredan del árbol familiar entonces es un momento muy muy apropiado para sembrar las semillitas de lo que queremos trabajar en este ámbito quizás tenemos ganas de indagar un poco más en el inconsciente quizás tenemos ganas de cultivar un poco más la espiritualidad por ejemplo meditar o no sé quizás empezar a estudiar algo relacionado con con un mensaje espiritual ¿no? podemos no sé comprarnos un libro de cartón y empezar a leerlo por ejemplo sería un muy buen momento porque es la luna no en Géminis es decir que tengo la posibilidad de aplicar la mente a este entendimiento y también con cualquier cosita que queramos destrabar en este ámbito que lo podemos hacer a través de distintos métodos no solamente meditando contemplando y estando cultivando la calma y la paz interior sino también a través de por ejemplo no sé hacer biodescodificación bioneuroemoción constelaciones familiares no sé estudiar la cabala yo ahora estoy a full con un chico que encontré en youtube unos videos de cabala unos cursos que lo tiene completamente gratuito subidos a youtube se llama Javier Walcof lo voy a dejar en la descripción para que lo vayan a ver si les interesa estoy a full conectando con la cabala acá una salvedad o sea si los paso por si les interesa porque quizás sea un buen momento para comenzar a estudiar algo nuevo luna nueva en Géminis relacionado con habitar nuestro inconsciente y nuestro karma con ser responsables de nuestro karma que tiene que ver con la casa 12 pero bueno nada se los comparto quizás les resuene quizás no hay muchísimas otras herramientas les comparto las que yo conozco les recomiendo también si quieren leer libros de Bert Hellinger por ejemplo que trabaja con constelaciones familiares pueden empezar con Felicidad que permanece que para mí fue súper sanador y es bastante fácil y sencillo de leer como para comenzar y con el tema de la cabala nada después se trata o cabala no sé bien cómo se dice después se trata de seguir lo que a nosotros nos resuene y tomar de cada cosa lo que nos haga sentido quizás en cuanto a la cabala hay cosas no sé demasiado dogmáticas o demasiado así como de rituales que no hacen demasiado sentido por lo menos no a mí pero el trasfondo de la enseñanza está súper bueno así que se los menciono como bueno para que tengan acceso si les interesa trabajar con estas cuestiones bueno hemos llegado al final ahora sí les dejo un beso enorme espero que les haya gustado el video me dejan sus comentarios abajo y les recuerdo como siempre que se suscriban al canal que activen la campanita porque así YouTube les notifica cada vez que subo un video abrazo enorme nuevamente y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video